oh en el móvil no voy a ir ¿Cuándo se les dañe? ¿Esta es la cara? La cara? La cara? ¿Esta no te dañe? ¡Esta es la cara! ¡Esta es la cara! Si, no, no. Ni κάνone mi la guitarra. Si, lavará. Móbalos está aquí. Si, si usted vore a la escuela de guerra de guerra. De nada, nunca hubo que exista es una escuela de guerra. ¿Cómo seus? ¿Susiğníos? Si, si. ¿Se vengan? ¡A que fueras justificadas! No, 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 no.